Música Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues esta mañana de lunes hubo una reunión de presidentes municipales aquí en Ciudad de Guzmán en donde pues se acordaron varios puntos y se platicaron también varios puntos uno de ellos, en primera instancia, el presidente municipal de Zapotlán el Grande José de Jesús Guerrero Zúñiga, anuncia una sanitización de nueva cuenta para el día de mañana martes a las 8.30 de la noche Tenemos ya un reporte de varias colonias, calles en las que no se hizo la primera vez en esta ocasión vamos a pasar primero por ellas, pero al final del tiempo vamos a tratar que sea en toda la región, ¿no? Déjenme decirles que al final del tiempo lo que queremos mañana es iniciar a las 8.30 porque hoy no vamos a hacer ya un evento en la feria, en la situación de la feria Hoy cada máquina, cada turbina se va a ir a su lugar para ellos ya más o menos traen las rutas, se irían para allá que mañana a partir de las 8 de la noche se queden en su casa porque vamos a volver a sanitizar toda la ciudad Durante esta reunión algunos alcaldes pues pidieron que los filtros sanitarios no se aflojen y que se extiendan las 24 horas, sin embargo, el presidente municipal de Zapotlán el Grande también hizo referencias sobre este punto Traemos cerca de 55 personas trabajando todos los días, no es fácil y déjenme decirles que la noche seríamos mucho más vulnerables al tema también hay que cuidar a nuestra gente, ¿no? Y estar en un operativo, si no tenemos la luz necesaria, si no tenemos las farolas si no tenemos las torretas, si no tenemos los señalamientos que se deban de utilizar a la noche es poner en riesgo a nuestra gente Creo que lo tenemos que valorar, creo y a mí me parece que con las 8 horas, no, 12 horas que estamos haciéndolo todos los días es más que suficiente, pero bueno, lo vamos a valorar Por su parte, el presidente municipal de Zapotiltic, Francisco Sedano Vizcaíno anunció que van a tratar de implementar filtros sanitarios en conjunto con el municipio de Tuxpan No los hemos puesto, los vamos a poner, ¿por qué? Yo estoy de la idea que si ponemos un filtro sanitario tiene que ser de 24 horas porque no es posible que tengamos un filtro 10 o 12 horas al día cuando por la noche puedes tener personas que sin ninguna medida de restricción entren o salgan de tu municipio Creo que es importante que por naturaleza en el sur de Jalisco habemos algunos municipios que por nuestra ubicación geográfica estamos muy cerca unos de otros Creo yo que es mejor que podamos ponernos de acuerdo dos o tres municipios para poner filtros un poco más extendidos en donde participemos los dos o tres municipios Lo digo por mí en el caso de Tuxpan que estamos escasos 3 kilómetros, 4 de cabecera municipal a cabecera municipal en donde hablaré con su presidente o con mi homólogo para ver si podemos poner entre los dos algunos filtros donde abarquen las dos noches urbanas igual con Tamazula, por ejemplo Creo que es mejor, podemos distribuir mejor los recursos hombre, para tener un control por lo de 24 horas Creo que es más benéfico, ¿verdad? Por su parte también, el presidente municipal de Sayula, Daniel Carrión indicó que por el momento no se contempla una sanitización general en todo el municipio En este momento no estamos contemplando nosotros la sanitización masiva por recomendación de nuestra Dirección de Protección Civil Municipal hemos platicado con el médico municipal, con especialistas Esta es una medida que sí funciona si la hiciéramos a diario o cada dos o tres días pero de acuerdo a los criterios establecidos no tenemos nosotros la capacidad para hacerlo a diario o sea, necesitaríamos seguir actuando con este mecanismo que nos ha funcionado en este momento nos ha funcionado estar sanitizando los puntos de mayor afluencia nosotros consideramos que las turbinas y de acuerdo a la indicación de Protección Civil nos generaría incluso los problemas de levantar el polvo por eso no lo queremos hacer en este momento pero no descarto que en algún momento pudiera tomarse esta acción digo, esa es la medida que hemos tomado como municipio porque si nosotros supiéramos que eso nos blinda totalmente pues ya lo estuviéramos haciendo pero no en este momento esas son las acciones que hemos tomado pero más adelante veremos las que se pueden tomar si hubiera algún otro momento crítico Pues estas fueron las primeras reacciones que hubo el día de hoy tras esta reunión y bueno, pues también se han tocado otros temas como es el tema de los casos del COVID que posteriormente los estaremos platicando en otra nota Gracias por ver el video